Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero al que más sufrió tu corazón Qué lindo fue, soñé contigo Y una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Y ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando Lágrima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando Y de nuevo con los chicos de la calle Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero al que más sufrió tu corazón Qué lindo fue, soñé contigo Y una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir amor Y ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando La grima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando Llorarás recordándome La grima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando Llorarás recordando La grima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando Me irás recordándome La grima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando La grima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Me irás recordando La grima con lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón